Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Se Hijo Peor, este pequeño riconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Hoy vamos a estar hablando de una película que se estrenó hace unos días nada más, el fin de semana pasado. Es una película original de Hulu, esta plataforma de streaming. Creo que la propietaria de esta plataforma es Disney. Disney, quizás esto muchos no lo sabían, pero es como el lugar en donde Disney vuelca todo este contenido en sí, no apto como para niños, sino que es un contenido mucho más adulto. Así que, ¿qué película y qué película vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de Palm Spring, que es una película que ha estado en boca de bastante gente y de varios críticos durante estos últimos días, donde se la ha catalogado como la mejor película del 2020. Esta película está dirigida por Max Barbacow, que es su primer trabajo como director de un largometraje y está escrita por Andy Ciara. Además, está protagonizada por Andy Samberg, Christine Migliotti y J.K. Simmons. A ver, a hoy, hoy, 15 de julio del 2020, esta película cuenta con un 92% en Rotten Tomatoes y cuenta con un 7.6% en IMDb. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gran mayoría de los críticos les está gustando y les recomendarían esta película. En muchos sitios, en muchos lugares y mucha gente está diciendo que esta película es la mejor película de este año. Yo, particularmente, no lo veo así. Estoy en desacuerdo de estas opiniones que alaban y ponen en lo más alto de este año a esta película. Sí, es una muy buena película. Es de las mejores de este año. Sí, no sé si cuenta con una calidad absoluta como también para que sea considerada como un contender, como una película que pueda llegar a ser seleccionada para los Oscars de este año. No, no lo creo en lo absoluto. No va a estar ni cerca. Pero es un muy buen entretenimiento. Es una película más que recomendable. ¿Qué es lo que más destaco de esta película? Que para mí es lo principal que hay que mencionar antes de decir si recomendaría o no esta película y ponerse a hablar de ella. Es el concepto que maneja. El concepto que maneja la trama, la trama argumental básica de esta película es una trama que ya la hemos visto centenares, miles de veces en películas, series, libros, cómics. Es un concepto ya súper, súper utilizado por absolutamente todos. ¿Y qué es esto? Es el vivir un día, una y otra vez. O sea, vivir el mismo día, una y otra vez. Vivir en una especie de loop constante y no poder salir de él. Bueno, esta película maneja ese concepto y es un concepto que ya hasta he visto y considero que mucha gente no va a querer verla por esto mismo. Porque ya estamos cansados de ver constantemente siempre esta utilización de este recurso argumental, ¿no? De este concepto. Queremos algo nuevo, original. Bueno, acá en Palm Springs se está tomando este concepto y además se le da, como se le puede llegar a decir, como una vuelta de tuerca. Hay algunos giros que no ves venir y bastantes únicos y originales y eso sinceramente que tomen este concepto ya súper utilizado por absolutamente todos y que además generen un producto que es súper entretenido, recomendable, divertido y que además le sumen un, a ver, giros que no te ves venir y algún granito de originalidad. Eso es más que destacable y en segundo lugar para mí esto y esto es una grata, grata sorpresa es la actuación de Andy Samberg. A ver, este es un actor que a mí me gusta mucho, por ejemplo, de Brooklyn Nine-Nine o de otras películas como That's My Boy creo que es con Adam Sandler me gustaba. El actor siempre, a ver, siempre utiliza como los mismos personajes como también en Saturday Night Live siempre, o sea, es un actor muy físico, sumamente cómico y que su comedia también ronda la fisicalidad y la estupidez y estas cosas, la extravagancia. En esta película, la verdad, me sorprendió el nivel actoral que presentó y hay algunas escenas donde vamos a ver el típico Andy Samberg, eso seguro, pero además vamos a estar viendo algunas que otras escenas donde dije, ojo, esto realmente me está dando a entender que este muchacho es un buen actor y puede hacer escenas dramáticas posta y fue realmente una grata sorpresa ojalá, ojalá que que esta sea como una película esta película impulsa al actor a interpretar mejores personajes, mejores papeles con mayor profundidad y desarrollo que además lo obliguen a utilizar distintos recursos actorales y no siempre seguir la misma línea de la comedia y del mismo tipo de comedia está bien que siga haciendo comedia pero si le puede dar estos dotes de profundidad a sus personajes a ver, escenas emotivas con desarrollo con realmente que muestre los recursos actorales que él puede llegar a dar y mostrarnos ojalá y que además esto lo ayude para elegir películas por así decirlo de mayor calidad la verdad que Palm Spring es una película súper recomendable además dura una hora y media que eso también ayuda a que muchísima gente diga ojo esto lo voy a ver no me lleva tanto tiempo es una película que tiene un comienzo y un final y listo y además es una película sumamente actual que salió hace un par de días así que yo realmente la súper recomiendo es entretenimiento asegurado y nada comentenme la vieron la van a ver si la vieron qué les pareció y saben que me pueden encontrar en Instagram como nunca sigo peor me pueden encontrar en YouTube si esto ya lo estás viendo en YouTube no te estoy diciendo nada pero en YouTube para aquellos que están escuchando esto en formato podcast en cualquier tipo de plataforma de distribución de podcast ahí está este episodio y todos los anteriores también estoy en YouTube donde me puedes ver en formato video es decir puedes ver mi carita y nada más sinceramente si estás en YouTube suscríbete dale me gusta que eso me ayudaría una barbaridad siempre y cuando obviamente te guste el contenido que realizo así que bueno muchísimas gracias por estar del otro lado nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio